A de Artes, Agenda de la Facultad de Artes y el CEPIA de la UNC. Las guitarras cantan. Despedida del ciclo 2016, 17 de noviembre, 19.30 horas, en el CEPIA de Ciudad Universitaria. Entrada gratuita. Cuerpos Imposibles, proyecto de danza que reflexiona sobre el cuerpo y sus construcciones identitarias. 17 y 18 de noviembre, 20 horas, Sala Jorge Díaz del CEPIA. Encontrá toda la programación en artes.unc.edu.ar